Yo solo tengo tres consejos acerca de soñar y son Número uno, sueñe Número dos, sueñe Y número tres, sueñe Sueña cuando esté dormido Sueña al estar despierto Sueña sentado Sueña mientras está comiendo Sueñe, sueñe Y cuando haya terminado de soñar Sueñe un ratito más Es difícil para mi entender Porque tantas personas rehusan soñar No cuesta nada Es sumamente divertido Y además es la cuna de muchas ideas buenas Que pueden convertirse en grandes realidades Es indispensable que soñemos cuando pensamos en darle frente al mañana No hay futuro si no lo soñamos Sus sueños pueden ser el antídoto más fuerte y más efectivo contra sus temores Leí el dicho que dice El héroe y el cobarde se sienten exactamente iguales en cuanto al temor Solo que el héroe confronta sus temores y los convierte en fuego No corra No corra Confronte sus temores Y empiece a soñar Véase con el trofeo en la mano Con el cheque de campeón en su cuenta de banco Comience a caminar como un campeón A pensar como campeón A verse como campeón A soñar como campeón Tome la actitud que caracteriza a los campeones Y comience a verse como tal Si nunca se ve ganando Triunfando Surgiendo Avanzando Conquistando Arrebatando Plantando Y cosechando Entonces nunca será una realidad en su vida Lo tiene que ver en su corazón Antes de que sea una realidad en su vida Comience hoy mismo Búsquese un lindo lugar Donde pueda sentarse Y echar a andar su imaginación Verá como después de soñar Un día logrará Sus sueños Del libro Dile adiós a tus temores De Marcos Guit A soñar Dile adiós a tus temores Dile adiós a tus temores Dile adiós a tus temores Dile adiós a tus temores